Cómo te pusiste esos jeans Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Así te lo quito, todo de a poquito Porque la música hace tu grito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Así te lo quito, todo de a poquito Y la música hace tu grito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Hay que buscarle el squeegee Y por esto no se moja Sucio como el squeegee Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamo a búscate la hoja Ese mago con apretado Te quedé abado, te lo sé demasiado Te poseía porque tiene un culo demoniado Queda muchas veces pero nunca hay chiste tirado Con secreto como chancho y lo llevo cargado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama brote castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, todo de a poquito Tu voz to' pegado a ti como perrito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Qué tal si te lo quito, todo de a poquito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, todo de a poquito, todo de a poquito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre sucio, siempre sucio, mas nunca bonito Siempre sucio, mas nunca bonito